Habitantes de distintas comunidades en Valle de la Pascua, Estado Huarico, están afectados por el colapso del botadero de basura. Aseguran que en plena pandemia provocada por el COVID-19, existe un brote de enfermedades, sobre todo en niños y adultos mayores. Bota la basura en la entrada y esto nos está afectando porque de noche la queman. Y entonces esto nos genera a nosotros mosca, rata, los zamuros. Ya prácticamente tenemos la basura en nuestra casa. Agregaron que además del problema de la basura, tienen problemas con los servicios públicos y a pesar de haber solicitado apoyo a las autoridades, no han recibido respuestas. Tenemos otros problemas graves como es el problema de cloacas, el problema de seguridad, agua, gas, la comida. O sea que estamos totalmente desasistidos por las instituciones del gobierno. El régimen acabó con la tranquilidad de los venezolanos y volvió sus vidas una tragedia.